Vamos a gozar más de una hora Lo que se empieza no se abandona No importa que se acabe la noche O que mañana ya se elabora Vamos a gozar más de una hora Vamos a gozar más de una hora O que imagina tú te enamores O que alguna gente no incomoda Vamos a gozar más de una hora Lo que se empieza no se abandona No importa que se acabe la noche O que mañana ya se elabora Vamos a gozar más de una hora Vamos a gozar más de una hora, vamos a gozar más de una hora Aunque mañana tú te enamores, aunque alguna gente le incomoda No quiero perder el tiempo, vámonos tú y yo por ahí Complicaciones siempre hay, a los problemas dile bye El destino es incierto, y aunque ánimo no hay Vámonos tú y yo por ahí, a los problemas dile bye Lo que viene rápido, rápido se va, el dinero llueve donde se sabe buscar Se disfruta como sea, está sin libertad, party demasiado duro no se va a acabar Si te toca a veces también se puede probar, acelera estamos en verde no vale parar Las fronteras no son lujos sino pa' cruzar, no está demasiado alta no esté ricola Vamos a gozar más de una hora, los que se empiezan no se abandonan No importa que se acabe la noche, o que mañana ya se elabora Vamos a gozar más de una hora, vamos a gozar más de una hora Aunque mañana tú te enamores, aunque alguna gente le incomoda Anda fuera de este mundo, me hace seguir a de impulso Mi diente en su cuello lo hundo, pelo como anda su pulso Vamos directo al punto, no se ve lo que está oculto No hay necesidad de bulto, duremos más rato juntos Vamos a gozar más de una hora, los que se empiezan no se abandonan No importa que se acabe la noche, o que mañana ya se elabora Vamos a gozar más de una hora Vamos a gozar más de una hora, aunque mañana tú te enamores Aunque alguna gente le incomoda Vamos a gozar más de una hora, aunque alguna gente le incomoda